El líder de la zona norte va hasta San Felipe, y allí gana Unión San Felipe por dos goles a uno. San Felipe se pone en ventaja con este gol de Eduardo Valle. Iguala José Luis Sepúlveda a los 69 minutos. Y a los 79, hay penal sobre el mismo Sepúlveda. Interesante figura en este torneo de segunda división, Jector Miranda pone el 2 a 1 final.